But you'll read it, and based on your body language, and shoddy cursive I've been reading Your style is quite select, though your mind is rather reckless Well I guess it just suggests that this is just what happened in 7 Bien, ahora sí entonces lo que hemos anticipado, la palabra del jefe de la Policía Comunal Mercedes El comisario Oscar Martignone, quien daba detalles esta mañana a Mercedes Noticias Sobre esta situación que ha ocurrido el último sábado por la noche en la planta de la firma Grally Que está ubicada en el kilómetro 89.500 de la Ruta Nacional 5 Donde se produjo un asalto tipo comando que tuvo la participación de un importante número de delincuentes Sí, lamentablemente tenemos que dar una noticia, que no es agradable Pero bueno, noticia al fin y el hecho ha ocurrido y lo tenemos que develar Y ha ocurrido en las instalaciones de la empresa Grally, ubicada en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 5 Y bueno, un grupo de personas, una de ellas al menos armadas Ha irrumpido en el lugar, sorprendiendo a los vigiladores Se está investigando la forma en que ingresaron Y cuántas personas más pueden haber ingresado Lo cual, a raíz de ello, lograron sustraer una importante cantidad de neumáticos Armados, de camiones y baterías Tenemos entendido que en principio son tres los delincuentes que ingresan Que reducen a estos dos vigiladores Y se presume que esta banda estaba compuesta por más integrantes que llegaron en camiones Se estima, sí, se estima que sí que podrían llegar a ser más Y por los ruidos que se han escuchado Y averiguaciones que estamos haciendo Seguramente se puede defender alguna otra persona más Que haya compuesto esta banda En principio tenemos tres certificadas Que son los empleados de seguridad y luego cometen el ilícito ¿El empleado llegó a recibir un golpe? Sí, uno de los empleados recibió un golpe, lesiones leves Que fue atendido en el hospital Y luego de unas horas se estuvo prestando declaraciones en esta dependencia policial ¿Se puede presumir que por la forma de actuar, el modus operandi Como habitualmente se le dice, no eran personas de Mercedes? Es prematuro, es prematuro decirlo Pero sí, estimamos que algunas de las personas no serían de Mercedes ¿Por estas horas se continúa con la investigación? Sí, se está continuando, continúa la investigación A partir de que tomamos conocimiento La fiscalía inmediatamente en el lugar La personal de la dirección de investigaciones También está abocada en el hecho Como así científica que estuvo en el lugar A las órdenes de la UFI número 6 Del departamento judicial de Mercedes La última, habitualmente en este tipo de casos Se le solicitan los videos de las cámaras de seguridad Al peaje, en ese sentido se ha trabajado ¿Se tiene algún dato? Se hace todo lo que indica la investigación Y lo que ordena la fiscalía interviniente Y en este caso, obviamente que también Me queda una más ¿Algún testigo que haya visto movimientos extraños en el lugar? ¿En momentos previos, posteriores? Se está trabajando, se están analizando Cada una de las personas que pueden tener conocimiento De una u otra forma Que han volcado su testimonio Y seguramente en las próximas horas Tendremos algunos más